Bueno, ahora sí, muy buenas tardes, bienvenides, para quienes no me conocen, mi nombre es Marcelo Alassino, yo soy el coordinador de la Diplomatura Universitaria en Teatro para Docentes, quiero darles la bienvenida para este ciclo de charlas magistrales, como hemos denominado este espacio, que hoy inauguramos con la participación de Lautaro Vilo, en este espacio de formación de la Universidad Nacional de Rafaela, de UNRAF. Lautaro es escritor, es actor, es director teatral, es maestro de dramaturgia y de actuación, es profesor de teatro y licenciado en teatro en UNICEN, en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, y tiene una larguísima, vasta trayectoria, experiencia como escritor, como traductor, como adaptador, como autor de guiones de cine y de televisión, como actor también en esos espacios, en cine, en televisión, en teatro, y también como director teatral. Tengo la fortuna de conocerlo a Lautaro desde hace muchos años y de conocer parte de su obra, y para nosotros es un enorme placer, un gran honor contar con su participación en esta charla. Lo invitamos a que diera esta disertación acerca de experiencias de traducción sobre la obra de Shakespeare, en especial porque, bueno, Lautaro acredita un trabajo singular de colaboración con Rubén Schumacher, en el que han hecho la traducción y la adaptación de varias piezas icónicas de William Shakespeare, entre ellos Ray Lear, Enrique IV, en la más reciente Hamlet, así que es un gran conocedor de este campo, y sin más, Lautaro, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Bueno, bueno, antes que nada, gracias por la invitación, la verdad que, y gracias a todos por usar una parte del día en esto. Yo creo que hay algunas cosas, estas son aquellas cosas que me sorprenden, que me parecen absolutamente extravagantes de este país, que me hacen dar fe también, ¿no? Tener fe. Que es que de pronto un jueves a las 20 horas en octubre, después de que después de la pandemia, qué sé yo, nos juntemos, nos conectemos a pensar un cachito alrededor de Shakespeare y cambiar figuritas en relación a este autor, ¿no? Y bueno, nada, conozco a Marcelo hace mucho también, y sé de la tremenda gestión que ha hecho en todos los campos teatrales en los que ha estado, y para mí apenas me propuso, me dio mucho gusto y me pareció un honor poder estar, así que gracias. A ver, Shakespeare, qué plomazo, ¿no? Yo apuesto que varios de las personas aquí presentes, si le dicen, che, hacen una de Shakespeare, querés ir, lo piensas dos veces. ¿No? Entonces, en principio, una primera situación que yo quisiera contarles, que es un tanto autorreferencial, tiene que ver con cuál es, de dónde viene la relación con el autor, en principio, ¿no? Yo, cuando estudiaba en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, la Universidad con el nombre más largo del mundo, el primer año, no es que me integré a tomar una, a hacer una licenciatura de teatro, viniendo, proveniendo de una formación teatral, no había tomado talleres, no tenía ni idea, de que se trataba, yo sabía que podía ser divertido, podía estar bien, pero, la verdad que no tenía mucha idea de teatro. O sea, yo fui a mi primera clase de teatro con pantalón de vestir y camisa, ¿ok? Porque así se iba a la universidad, vamos. Y, entonces, una de las primeras cosas, y viste que la formación teatral, no es que, yo pensaba que me iban a decir, bueno, subite ahí y actúa algo. Como, esa era mi imagen. Y, nada, jugábamos a la mancha, y cosas muy raras, muy divertidas, pero muy raras, que de pronto decían, bueno, pero ¿en qué momento aparece el teatro, no? En realidad el teatro estaba apareciendo en esos juegos, pero yo, desde donde lo pensaba, no lo tenía muy claro. Entonces, una primera cosa que hice para ver si era eso lo que tenía que hacer, o ponerme a estudiar odontología, qué sé yo, fue empezar a leer, le pedí a mis profesores que me dijeran qué tenía que leer de teatro. Y, claro, el repertorio teatral clásico no es muy extenso. No, o sea, uno lee algunos autores argentinos, y después, al toque se determina un poco, estamos hablando del año 95, recién empezaba como el auge dramatúrgico en Argentina, entonces no había tanta edición ni tantos autores como de ahora. Entonces, rápidamente empezabas a leer los clásicos, porque no te quedaba mucho espacio. En esa lectura de los clásicos, se juntaban aparte dos cosas. Yo tenía que leer para verificar si era lo que tenía que hacer. No tenía tele, y no tenía amigos, y no tenía plata. Con lo cual, la manera de entretenerme en casa, y vivía solo, la manera de entretenerme en casa era leer esas obras, pero para entretenerme. O sea, básicamente para ver si era entretenida, para ver si me gustaban. Y este es un primer punto fundamental, que tiene que ver con que, desde el comienzo, la relación con Shakespeare partía de la pregunta de si es entretenido o no es entretenido. No de una situación de cultura. De la validez cultural que supuestamente tiene Shakespeare. Esa especie de idea de, che, ¿cómo no te va a gustar Shakespeare? ¿Sí? Entonces, en la barrida del repertorio, había autores que me interesaban más, y había autores que me interesaban menos. Cuando vos ponías a Shakespeare en relación a Esquilo o el clasicismo francés, era un fenómeno. Era muy divertido. Era muy entretenido. Las escenas estaban muy buenas. Un tipo resentido le empieza a comer la cabeza al gran general mercenario de Venecia, que se casó con una pendeja que está buenísima, y que es la hija de un senador, que es una santurrona total. Pero este le come la cabeza tan fino, que lo convence que la mina lo caga. Ese era mi horizonte de comprensión del material. Y, en todo caso, podía darme cuenta de... ¡Guau! Mirá lo que dice acá. ¡Qué buena sentencia esta! ¡Qué buena idea! A pesar de las traducciones en las cuales yo leía el material, que eran traducciones... Bueno, en general, en el caso de Shakespeare, las imposibles traducciones de Astrana Marín. Que son como... Si alguno tuvo... Los que tuvieron formación actoral acá, en mi generación, al menos, todos teníamos que vernoslas con ese sádico teatral, que era Astrana Marín, que hacía unas traducciones y no se podían actuar de ninguna manera. Mirá. Entonces, mi primera situación con Shakespeare fue una situación como que, mira... Para mí fue lo más parecido cuando yo de chico me quedaba en la casa de mi abuela y veía Sábado de Superacción. La de Rolf Linn estaba buenísima. La de Sherry Lubin, más o menos, yo no la entendía mucho. Y algunos vuestros estaban muy buenos. Pero era básicamente una relación de ¿Esto funciona como entretenimiento o no? Después viene la cuestión más culterana. A partir de ahí y de cierta relación como muy fluida con el inglés, con el estudio del inglés, fue un autor que yo leí bastante, pero siempre castellano, por ahí un cachito, una cosita, pero no, no, ninguna cosa de filólogo. En un momento, laburando con Rubén Schumacher, él me propone, yo nunca había hecho una traducción de nada, y él me propone hacer la traducción de Ray Lier. Una oferta de esas que no podés rechazar, ¿no? Digo, Ray Lier era Alfredo Alcón, estaba Furriel, Carnaghi, Roberto Castro, Juan Gil Navarro, Horacio Peña. Está buenísimo el elenco, una cosa increíble. Ahí te va. Y una primera situación que empezó a aparecer ahí, era, bueno, ¿cómo se hace este trabajo para el cual no estaba preparado? Digo, no estaba preparado en términos de, no era que venía traduciendo y de pronto uno, por una especie de cantación natural, te traducís un Tennessee William, después te traducís un no sé qué, y finalmente, no, esa idea como de desembarcar en la cultura. Bueno, el desafío tuvo que ver siempre con lo mismo, y siempre tiene que ver con lo mismo. Una primera pregunta que siempre se hace cuando uno hace una traducción, es, ¿para qué traducís algo que ya está traducido? Desde fines del 1800 en adelante, hay traducciones a disposición, hay una súper famosa, que supuestamente es muy consagrada, que es la de Vilar, un tipo que tiene un gran mérito, hasta en la medida tradujo toda la obra, eso no es menor. Ahora, claro, cuando uno las lee, y muchas veces, cuando uno va a ver los espectáculos, pasa una cosa que es, che, no entiendo, no entiendo qué está pasando. Pero bueno, como Shakespeare es una especie de figura consagrada de la cultura, pareciera que uno, que el espectáculo tiene como licencia de aburrimiento. Entonces, la primera situación para mí que hay que pensar en relación a Shakespeare es que, ante todo, y más allá de toda la tremenda calidad que tiene su obra, más aparte de lo que hace con la lengua, aparte de lo que hace con las imágenes, Shakespeare es un autor de éxito. Es un autor de éxito como son todos los autores de éxito siempre. Hitchcock Spielberg es un tipo que se hizo rico en vida en Inglaterra, que el ascenso social no es algo que tenga muy, no es una idea muy afín, ¿no? No heredó plata, no era noble, ¿no? Le fue muy bien y terminó retirado prestando guita. Sus últimos sus últimos trabajos fueron de prestamista, así de bien le fue. Esa es toda una carrera teatral, ¿no? Entonces, el el primer punto a capturar es este, o sea, ¿cómo es que estas obras que voy a decir, che, las escenas que tiene, si yo te cuento las escenas que tiene la obra, las grandes obras, están buenísimas, en general, una tras otra? Ahora, ¿qué, por qué, qué extraño conjuro sucede que cuando se hacen las obras no se entiende, se caen, no se lucen las escenas, ¿no? qué es lo que pasa ahí en el medio. Para mí, la posibilidad de traducir es la posibilidad de generar un espectáculo eficaz con esa materia dramática. cosa que, aparte, la facilita el hecho que esté en otra lengua, porque, por ejemplo, hay un autor increíble en la lengua española que es Calderón de la Barca, que, claro, la maldición de Calderón de la Barca es que escribe en español, que en realidad no tiene como nada que ver con nuestro español, pero que no da a traducirlo. Nadie haría una versión actualizada, un update de Calderón de la Barca, pero Calderón de la Barca en el primer verso de su obra más famosa dice hipogrifo violento. ¿No? ¿Se acuerdan de la vida del sueño? Hipogrifo violento. A mí me suena una canilla que está abierta full y sale un montón de agua y resulta que es un caballo que se despeñó, se cayó por un barranco y tuvo un accidente. ¿Cómo llegás a pensar que hipogrifo es un caballo en la velocidad de lectura que tiene un espectador teatral? Es imposible. ¿Sí? Entonces esta posibilidad lo mismo pasaría con Shakespeare en inglés, ¿no? Si nosotros estamos en Inglaterra hay muchas cosas del inglés, de ese inglés de hace 500 años que es complicado de comprender de movida. Algo de esto decía Peter Brook y por eso Peter Brook se queda produciendo Shakespeare en París. Entonces para mí lo mejor que te pueden decir y la cosa más linda que yo sentí como traductor cuando cuando hicimos Lear y haciendo la versión Lear tiene un final que es tremendo porque bueno Lear se enloquece tiene esta especie como de redención ¿no? luego de ese viaje por esa tierra desolada es muy paradójica la locura porque es como que vuelve consciente y finalmente se reencuentra con Cordelia y la mata la Cordelia y él mata al tipo que mata a su hija pero vuelve con ella en brazos una imagen tremendamente poderosa y en un momento ¿no? que es una cosa muy muy shakesperiana esta de concentrar en el final de las escenas sobre un objeto toda la en el momento de mayor tensión dramática ¿no? del clímax del quinto acto muchas veces vamos a ver que concentra sobre un objeto toda la toda la tensión ¿no? en Hamlet tenés la copa y entonces todos estamos pendientes de la copa y aquí saca un una pluma ¿no? Líder agarra una pluma y la acerca al aliento de Cordelia y dice que si la pluma se mueve ella está viva ¿no? y están todos muertos de dolor mirando la situación del pobre viejo rogándole a Dios que se mueva la pluma esa que no se mueve más cuando yo estaba haciendo la traducción recuerdo que era muy tarta muy cansado de estar traduciendo todo el día y amanecía y me puse a llorar mientras lo estaba haciendo y en un momento del estreno me acordé de una cosa que que alguna vez me dijo Cartoon que estaba bueno hacer que era meterse entre no sé si lo hacía algún autor pero siempre me quedó esa imagen que era como autor uno como responsable de los textos uno meterse del lado del escenario y espiar qué pasa con el público ¿no? y entonces sobre el final que hay que ir a saludar yo me fui antes y me puse a mirar lo que pasaba con el público y vi a varios moqueando ¿no? y fue como un gol y dice ya está lo logramos ya está si después de dos horas de ver Ray Lier la gente está llorando es porque entendió porque puede estar roncando y yo lo he visto o sea gente que ronca y que cuando sale el aplauso ¿no? se paran y aplauden enfebrecidos y vienen a la mejor hora de su vida entonces para mí el lo mejor que te puede pasar laburando con Shakespeare es que te digan entendí todo digo que es una cosa tan simple ¿no? o sea que tendría que pasar en cualquier obra o sea comprendo comprendo las imágenes sigo la trama me emociono me pongo nervioso cuando hay suspenso ¿no? digo yo cada vez más creo que que hay que hacer teatro para que el público se ría y llore haga así o sea si me pidieran cuáles son qué es lo que tiene que pasar con el público tiene que reír y llorar ¿no? esa concentración emocional es cada vez más necesaria pero entonces para que la para que la obra funcione una primera cosa una primera cosa que uno tiene que buscar es la legibilidad de la pieza porque después las escenas están buenísimas o sea el material dramático es muy noble no es que tenés que solucionarme en la escena y cuando está en problema Shakespeare no le importa nada con tal de salir adelante ¿qué quiero decir? uno a veces se rompe la cabeza para escribir una escena Enrique IV segunda parte Enrique va a ver a su padre ¿no? Enrique Príncipe Hal va a ver a su padre su padre está enfermo postrado dejó la corona ahí no hay nadie en ese o sea entra y el tipo y el viejo está dormido entonces no hay con quien hablar y no viene de ningún lado para pararse a decir ningún monólogo entonces ¿qué hace? como está la corona ahí agarra la corona y discute con la corona ¿no? como quien abre la heladera y le grita la heladera el desparpajo de este tipo para construir una escena ¿entendés? como nosotros estaríamos dando vuelta a decir che pero ¿cómo genera una situación? no importa agarra la corona e insultala porque le hace mal a tu papá es como pelearse con el taxi es como elijo un taxista que le putea el taxi porque le da dolor de espalda al padre es así de ridícula la escena y así de genial entonces la materia dramática siempre está bien el tema es la elegibilidad ¿por qué? porque es un autor de éxito la imagen de autor la cultura le ha puesto una pátina de solemnidad a la idea por eso digo que es probable que si a uno le dicen che vamos a ver una de Shakespeare uno lo piense por lo menos dos veces porque puede ser un embole puedo no entender nada y encima puede ser larga ¿sí? entonces primer punto legibilidad ¿cómo llegamos a ese lugar? bueno lo primero que nosotros tenemos que hacer o queremos hacer es un espectáculo efectivo ¿sí? entonces hay una cuestión propia de Shakespeare que es la alternancia entre verso y prosa que es un problema es un problema tremendo para mí hay que correrlo al costado no se puede dar cuenta de eso ¿sí? y todas las traducciones que he visto que intentan dar cuenta de eso caen para construir el verbo el verso ¿no? en el afán de construir el verso caen en frases totalmente rebuscadas arcaísmos cuestiones lexicales que son imposibles de capturar a esta altura de esas en AstraZeneca hay un montón ¿no? porque está bien nosotros estamos hablando del tipo que Shakespeare inventó no estoy seguro cien por cien pero casi es más de mil setecientas palabras el solo ¿sí? o sea es como es bizarro o sea el tipo tiene como si si uno agarrara el diccionario de inglés hay un filón que lo hizo todo ¿no? como si tuvieras un pedazo de las acciones llenas de motos no sé una cosa así bueno estamos nosotros estamos trabajando sobre un autor que es muy profuso en el uso de la lengua aparecen muchas palabras distintas y eso está bárbaro allá el tema es acá ¿no? por ejemplo Astral Amarín traduce en un momento en un momento de duda de Macbeth ¿no? en el momento que Macbeth duda de matar la danca ni siente culpa que se yo dice si con hacerlo quedara hecho si con su cesación se asegurase el éxito repito si con hacerlo quedara hecho si con su cesación se asegurase el éxito ¿no? la traducción más prestigiosa supuestamente del universo jepiliano español dice esa frase uno cesación es verdad la palabra original en el inglés es tucis ¿no? que es cesar que es un adjetivo de morir ahora el único uso que yo le conozco a esa palabra acá es cesación de pagos ¿no? que es la espada de la móclica con la cual vivimos todo el tiempo ¿no? no caigamos en cesación de pagos observa la podrida bueno es una palabra absolutamente económica metida digo que si la metemos ahí se pega mucho con sensación porque aparte nosotros la C y la S la pronunciamos igual ¿no? y después una cacofonía marca cañón que es si con su cesación se asegurase el éxito ¿no? vos la decís de corrido y al toque vas a ver que un montón de cabecitas en la sala dicen algo de las sensaciones y allá dicen algo del éxito quiere éxito es un emprendedor ¿no? entonces no hay manera de olvidar cuáles son las atribuciones lexicales propias al idioma de llegada si nosotros queremos hacer un espectáculo eficaz digo eficaz porque el éxito es otra cosa una cosa es un espectáculo eficaz y otra cosa es un espectáculo exitoso el éxito es una variable distinta puede depender de cualquier cantidad de factores a veces la gente va hay algunos espectáculos el teatro no sucede siempre uno tiene es como que hace lo posible para que suceda pero a veces es un embole zarpado y la gente va igual y dice no tal actor genial porque pagué tres lucas a la entrada y tengo que estar feliz y ya fue pero insisto sobre este punto la efectividad no reside en montar Shakespeare reside en hacer un espectáculo que dé cuenta de todo el potencial teatral que las obras tienen entonces no hay manera de olvidarse del léxico de llegada posible no hay manera de sostener la alternancia entre verso y prosa para mí hay que olvidarse no hay que olvidarse nunca de la musicalidad o sea cualquier autor que trabaje seriamente no va en teatro no va a desentenderse de la cuestión musical ahora la cuestión musical que hay que buscar en el texto no es la musicalidad de de inicio de partida quiero que uno escucha a los actores ingleses decir Shakespeare que lindo que suena ok pero si vos querés replicar esa sonoridad está jodido totalmente lo que hay que lo que hay que buscar es cuál es la sonoridad de una prosa que dé cuenta del texto acá si digo el problema de to be o not to be ser o no ser no es lo mismo no es lo mismo listo está sonado tener siempre presente que el espectador solo tiene posibilidad de una primera escucha continua el teatro no se pausa y no se relee entonces y de hecho uno a lo único que puede atender es a la acción es a lo que es a lo que está pasando todo el resto la belleza del poema la la dinámica de las imágenes todo eso entra por banda paralela uno no se puede detener a pensar qué está diciendo porque se pierde la acción y es ese balance que uno trabaja y por eso uno tiene que ir al texto original y traducirlo que era la primera pregunta que te dices porque aparte las traducciones esto es una cosa que pueden verificar solamente leyendo obras de hace 50 años las traducciones tienen caducidad o sea yo en contra de de mis intereses espero que si alguien monta liga de acá a 15 años haga su propia traducción no agarre la que nosotros hicimos de ninguna manera porque el lenguaje cambia tanto todo el tiempo que lo más probable es que hayan varias cosas que no tienen sentido ¿no? sobre esto hay una hay un un ejercicio muy fácil que se puede hacer si uno agarra una obra de Tito Cosa de los 60 Tito Cosa y los autores de ese de ese de ese grupo una cosa que una cosa que Cosa valoraba por sobre todas las otras cosas era la idea de reflejar la voz de la calle ¿sí? de que los personajes hablaran como habla cualquier hijo de vecino ¿no? un presupuesto realista básico lógico obvio que hay una una estilización enorme y es un trabajo autoral enorme para sacar algo que suene como la voz de la calle ahora vos lees una obra a Tito Cosa de los 60 y no te suena ni cerca a como habla la gente de la calle ahora es o sea si uno si uno hiciera un Tito Cosa de los 60 lo que tendría que hacer es hacerlo a pie de texto no tratar de normalizar ese diálogo porque ese diálogo no tiene nada que ver con cómo se habla ahora ¿no? sabré que tratarlo con la misma meticulosidad que Florencio Sánchez entonces esto está todo el tiempo en evolución lo mismo pasa con el teatro digo cualquier espectáculo uno no puede reponer por más bien que te haya bien vos haces un espectáculo hace 20 años si lo repones va a chingar por todo lado estaría buenísimo pero no da entonces en esa en esa tensión leo una cita de unos apuntes que me dicen en esa tensión se te va gran parte del trabajo ¿cómo mantener en pie el sistema de imágenes que tiene la obra sin reducirla ni aplastarlas y a la vez construir un texto que la facilite que la presente de manera efectiva y que a la vez ese texto al menos uno tenga la intención de que tenga cierta belleza sea eso signifique eso lo que signifique ¿no? otro asunto que aparece en la cualquier cosa si si cualquier pregunta que aparezca me pueden parar lo que quieran otro problema que aparece es el tema de la distancia ¿no? que es el problema de la verosimilitud nosotros tenemos que ser directos y claros ¿no? esto es al menos la postura que yo tengo pero a la vez tenemos que mantener de alguna manera el texto allá en términos del verosimil en Inglaterra y en esa época o en Dinamarca o donde sucede donde sea que sucede la obra ¿no? que siempre son unas formas de Inglaterra finalmente pero ¿no? el seteo del lugar está puesto en distinto en distinto paso ese lugar donde debe estar el texto no es un lugar determinado es un es una idea sin una forma fija y es permeable que se define más por lo que no es que por lo que es lo que hay que encontrar no es un texto de una corrección tal que recuerde al castellano neutro ¿no? castellano neutro es una abominación del idioma es una porquería o sea es un chiste del idioma si cualquiera de nosotros aparece hablando en castellano neutro en en una obra de teatro solo lo puedes verosimilizar diciendo que es un niño en el cuerpo de un grande que viene de ver televisión ¿no? que es lo que pasa los nenes ven dibujos y de pronto te hablan como si fuera eso cartoon network entonces no es un castellano neutro no es un castellano otra forma de castellano que sería un castellano castizo pero tampoco es un rioplatense a ver siempre es un rioplatense porque ese es nuestro idioma si nosotros hablamos castellano rioplatense para mí es como una especie de subidioma es una cosa es una rara avis espectacular ¿no? un idioma un idioma entonado como otro ¿no? una cosa rarísima que lo que pasó acá si uno a veces pasa cuando uno está en el exterior que de pronto escucha italianos desde lejos desde lejos y decís son argentinos no son italianos ¿cómo puede ser que estén hablando otra lengua y suena exactamente igual entonces siempre es rioplatense ahora en el texto si uno en esta idea de acercarlo de hacerlo entendible si uno lo lo trae acá destruye todo el verosímil ¿no? entonces hay palabras que en traducción es cuando podés poner creo yo digo si los personajes de Pinter le dicen a otro che boludo Pinter estalla por los aires no sucede más en Birmingham o donde sea y y esta y este problema se agudiza con el asunto de los pronombres ¿no? tú y vos hagan el experimento que hacen teatro agarren una escena y haganla toda de tú y vean si es verosímil si se la creen si no los afecta y si al rato no están actuando como una novela venezolana ¿no? lo mismo pasa con el voz y acá tenemos todo un problema que es muy divertido es René pero es muy divertido que es ¿cómo traducimos todas las apelaciones de acción? nosotros es un trabajo bien bien interesante que hacemos con Rubén lo que hacemos muchas veces es desplazar el sujeto de la acción pluralizar por ejemplo el rey le dice al lacayo que quiere que él salga que quiere que él lo acompañe ¿no? escena re común eh come here mister yes my lord ok vení sí señor ven sí señor en los dos está raro entonces ahí empieza toda una cantidad de piruetas que es por ejemplo vamos quiero que vengas conmigo yo sujeto sujeto de la acción no vos sujeto de la acción yo sujeto de la acción quiero que vengas conmigo el vos lo sacamos y tal la conjugación pues es ambidiestra digamos la para tú y la para vos ¿sí? ese tipo de decisiones de las cuales nuestras traducciones están sumamente habitadas nos permiten tener la sensación de que la acción es directa precisa clara que está a distancia pero que a la vez está cerca ¿no? y ese es como una especie de balance que todo el tiempo se juega ¿no? y de ahí una cantidad de piruetas sobre todo en todos los monólogos que construyen por ejemplo secuencias de acción ¿no? y entonces vino este hizo tal cosa después vino este hizo tal otra ¿no? ahí también aparece toda una una cantidad de precisiones por ejemplo nosotros sobre todo en el río de la plata no somos de usar tiempos perfectos para el pasado ¿no? el pasado pasó simple es buenísimo el grado de indeterminación que manejamos para los sucesos anteriores ¿no? algo pasó 25 de mayo pasó y el centenario también pasó todo pasó pero hay un montón de tiempo entre una cosa y otra no importa ¿no? entonces el el trabajo siempre es va en pos de encontrar un balance ¿no? leo la cita buscar ese tono en el cual el texto puede ser índice de un cuerpo escénico contemporáneo en acción y que a la vez pueda desplegar de una acción pueda despegar de una acción mundana Shakespeare exige esa maleabilidad entre la acción vulgar y el despliegue gráfico y musical del lenguaje y uno tiene que llevar al espectador con el mismo vehículo a los dos lugares ¿no? que esto es como lo maravilloso de Shakespeare o sea Macbeth le duele la cabeza y dice que tiene escorpiones en la cabeza ¿sí? tiene un escorpión en el cráneo lo dice con ese grado de poesía como quien dice que necesita un tafinol ¿sí? y de pronto pasan de la acción más directa y cotidiana a un monólogo que decís ¡guau! entonces si vos notás el pasaje cosa que pasa muchísimo en los espectáculos de Shakespeare ¿no? de pronto están hablando así y de pronto se ponen a monologar y ahí te va la acción se suspende en escena los partenarios se esperan que termine el monólogo ¿no? uno siente como una baja de tensión como cuando es verano y baja la luz ¿no? y después se retoma cuando vuelve la acción pero la acción en Shakespeare está todo el tiempo ¿no? otra cosa que aparece es el tema de ciertas menciones que son extraordinarias ¿no? que de pronto uno se encuentra con algunos datos esto pasa mucho en las comedias sobre todo que son las obras como más más cercanas las tragedias en general tienen como cierto funcionamiento más autónomo ¿no? como que son muy herméticas en ese sentido se autobastecen a sí mismas con toda la información en las comedias hay muchos guiños y en las obras históricas hay muchos guiños a la Inglaterra de ese siglo o anterior ¿no? las obras suceden ciento y pico de años antes por lo menos entonces por ejemplo de pronto te encontrás con a nosotros nos pasó en Enrique IV en la segunda parte que el príncipe Hall le hablaba a Poins de que se había que se había olvidado una ropa en la cancha de tenis en el vestuario de la cancha de tenis no voy a decir che pero este es Enrique V el joven ¿cómo es la cancha de tenis? no existía la cancha de tenis bueno sí existía la cancha no era tenis como era ahora pero incluso se decían tenis court y ahí tenés que tomar decisiones o sea en realidad todo el tiempo traducir es tomar decisiones en este caso era una mención que no se retomaba nunca en la obra ¿no? la de la cancha de tenis y la raqueta y qué sé yo a mí me sorprendió absolutamente yo no tenía ese dato pero aparte pensando en tiempos de intervención ¿no? yo creo que hay como una muchas veces hay como una idea de que a los textos hay que intervenir hay que ponerles cosas cosas que los textos no tienen en tren de traerlos más acá hacerlos más efectivos en el cotidiano bueno de mi punto de mi vista no yo prefiero no hacerlo diría Bartlett lo vi el escribiente entonces la pregunta es si yo dejo lo de la raqueta de tenis aunque forma parte de la obra no va a haber gente que se va a quedar pensando mirá le pusieron un chiste de la raqueta de tenis porque claro son ingleses Wimbledon ¿entendés? y empieza a haber un pensamiento que no es el de la obra ¿no? que es como una especie de a ver si le capto el guiño o no le capto el guiño ¿qué me está queriendo hacer? ¿no? ¿cuál es la intervención textual? che ¿cuándo retoma lo de la cancha de tenis? en realidad lo de la cancha de tenis pasó como un dato y siguió por eso lo cortamos ¿sí? porque no armaba sistema alrededor de eso no era que se trataba de que juega en el tema estábamos más preocupados por no perder el poder en Inglaterra y porque el bando rival vino que las historias de la saga histórica de Shakespeare lo más parecieron arcos ¿no? son dos cárteles que están matándose para dominar el trono entonces el trabajo acá porque hay muchas de esas menciones muchas veces el trabajo acá es discriminar en un texto que puede estar muy lleno de notas de color local ¿cuáles de ellas contribuyen a armar una imagen sólida y cuáles pueden hacer más dudosa la recepción de la obra? y esto la last but not least último pero no menos importante el espectador sólo puede atender a la acción esto que decíamos al principio la acción en el teatro siempre es simple tiene que serla es la suma de esos pequeños fragmentos simples lo que arma la complejidad Mamed lo dijo alguna vez todo aquello que sea más complicado que cerrar una ventana no se puede actuar traducir y adaptar para mí siempre hay que realizarlo desde ese lugar atendiendo las palabras del original como índice de una acción lo que tratamos es de buscar una recreación de esas acciones no sólo en términos de significado natural sino en el significado de uso cuál es la pragmática de esas palabras cuál es la pragmática del discurso que atraviesa esas palabras atendiendo y atendiendo también a la dinámica al ataque y a la forma de las acciones contenidas en esas palabras ese para mí es como el norte el objetivo a perseguir y en ese camino uno lo que está haciendo todo el tiempo es tomando decisiones forzosamente tiene que hacer yo tenía dos ejemplos chiquitos para mostrarles de una obra que yo no traduje aún que me encantaría tener la excusa de un proyecto para traducirla que es Otelo para que veamos algunas nada son dos minucias muy chiquitas muy marginales a la obra pero para que vean esta cuestión de como qué tipo de decisiones estamos tomando como ustedes saben la Otelo es básicamente una obra no sé si básicamente pero una de las series de funcionamiento que tiene es que es una obra sobre algo que no ocurre en la cual un tipo está todo el tiempo Yago es como una especie de autor de la obra que a la vez se detiene cada tanto a ser script doctor de la obra los monolos hace como un balance es como si dijera che esto es verosímil y si esto puede andar ajá y ahora que tengo que hacer tengo que hacer tal cosa ah buenísimo si si esto va a andar porque si hacemos esto listo ya está ya tengo el segundo acto ahí vamos y de hecho todo todo el asunto de la pieza es que pasa hasta que Otelo se da cuenta que esto era mentira o sea recién al final todos entienden en que obra estaban el único que supo en que obra estaban era Yago que estuvo todo el tiempo mintiendo si y manipulando la situación de manera tal que progrese en el sentido que él quiere ok fíjense una 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 minucia de 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 Shers de Shers si te lo pongo para presentar Ok Primera situación Dice No, este es el original Acto 1, escena 1, Venecia, una calle Entre Rodrigo and Iago Mi pronunciación en inglés es horrible Así que les pido disculpas ¿Sí? Esa es la primera frase El primer texto de la obra Ok Una traducción que circula por ahí Basta, no me hables más Me duele en el alma que tú y Iago Que has dispuesto de mi bolsa Como si sus cordones te pertenecieran Sus pieses del asunto Otra traducción Calla, no sigas Me disgusta muchísimo Que tuya o que manejas mi bolsa Como si fuera tuya No me lo hayas dicho No Y acá Uno dice Bueno Basta, no me hables más Tash, never tell me Está traducido como Calla, no sigas No Never tell me No me hables más No sigas Tash, basta Calla La palabreja esa Mínima Que está al principio de la obra ¿Qué quiere decir Tash? Porque no es Shut up No es stop Que ya estaban, ya existían Es Tash Y Tash Es una exclamación De uso antiguo Que se usa para decir Que algo es Estúpido O falso No, entonces Es curioso Como En una obra Que todo el tiempo Un tipo está Diciendo cosas Estúpidas y falsas El personaje más estúpido De la obra Que es Rodrigo El tipo al cual Él usa todo el tiempo Y que después Lo manda a matar Lo intenta matar Lo primero que le dice Sería algo así como Giladas Pelotudeces No sé Habría que buscar Cuál es la palabra Esa Ahora Giladas y pelotudeces Para empezar Un hotelo Es irremontable ¿No? Digo Si querés mantener Esta especie De balance Si vos decís Bueno Hotelo del Río de la Plata Ok Es una versión Localizada Todo lo que vos quieras Entonces Ahí tenés que tomar Una decisión Y es La primera palabra De la pieza Totalmente sistemática ¿No? Dura una sílaba Basta No me hables más Pero Pero hay algo De ese costado De lo falso De la habladuría Que ya está Que ya está Denunciando En esa primera palabra En eso Es muy sistemático Shakespeare ¿No? ¿Vieron que Todo el asunto Que hay en relación A Hamlet ¿Qué le pasa a Hamlet? ¿Cuál es el libro Que lee Hamlet Cuando va caminando Por el pasillo Y Polonia Lontara? ¿Por qué duda? ¿Está loco? ¿No está loco? Toda esa historieta Que hay alrededor De Hamlet Y la Y aparte Toda la cosa Que desarrolla La obra En relación Al público ¿Vieron que En Hamlet Todo el tiempo Habla del público Dice El público Son tarados Que no entienden Nada de teatro ¿No? Hamlet Que es como Un crítico de teatro Por momentos ¿Cómo empieza? ¿Qué es lo primero Que dice la obra? Who's there? ¿Quién está ahí? Digo Y lo dice una obra Que en realidad Si uno piensa En el teatro Isabelino Como tal Porque nosotros Estamos acostumbrados A una cosa Que es tremenda Que es que A partir del 1700 Cuando se hace La reedición De las De las obras De Shakespeare Cuando se reeditan Todas Digo Entre el primer folio Que fue Los textos Que juntaron Estos amigos Actores De Shakespeare Y los editaron Y la reedición Que se hace En el 1700 Se cambia Hay un cambio Muy importante En las En la edición De las obras Y Que va de la mano Con un cambio En la arquitectura Teatral de Inglaterra Los teatros Pasan de ser Los teatros Circulares Del El edificio Circular De Woodenow Del Globe O mismo El Blackfriars Que si bien Era más frontal Que era el teatro De la misma Compañía De Shakespeare Que era cubierto Tenía los dos escenarios Y una cosa Que no tenía Para nada Era Escenografía Fondo escenográfico ¿Sí? El telón pintado Que te contaba Donde sucedía La acción En el medio Cuando Viene Cromwell Se prohíbe El teatro Cuando el teatro Vuelve Ya Un arquitecto Llamaba Inigo Jones Había ido A Italia Había afanado La La arquitectura Teatral italiana Y había Se había empezado A construir Los primeros teatros A la italiana En Inglaterra Entonces Cuando se reedita La obra De Shakespeare Se le pone Esa cosa Que uno ve ahora ¿No? Como en este fragmento Que leía De lo de Chagos Se le pone El dato De dónde Sucede la acción Venecia Una calle ¿No? Entonces Un telóman Que te contaba Venecia Los actores que aparecían Pero eso En el teatro De Shakespeare No existe Entonces Imagínense Un escenario Vacío En el cual Un personaje Arra Entra Y asustado Dice Who's there? Porque luego En la misma obra En el tercer Cuarto Diálogo Alguien dice Amigo de Dinamarca ¿Dónde sucede La obra? Amigo En Dinamarca ¿No? Todo esto Todo este tipo De cosas Por ejemplo El cine Las vapulea Porque primero Te muestra El castillo De Dinamarca La bandera De Dinamarca El entierro De papá La última esquina Donde están Los guardias Muertos de miedo El frío Ya te contó Todo Entonces Muchas veces Uno cuando Ve las obras En películas Tienen la sensación De que son Redundantes Porque la imagen Está contando Un montón De cosas Que en realidad En ese momento Lo construía Solamente la palabra Entonces Este tipo De Sobre este tipo De cuestiones Uno tiene que decidir Por otro lado Nosotros No tenemos Esos Esos teatros No tenemos Esos espacios En todo caso Tenemos que tomar Decisiones Respecto de Qué dejamos Que sirve Para qué Para que Insisto Para que el espectáculo Sea efectivo Por último Quería mostrarles Esto que Que me resultaba Simpático A ver Acá Para que Me fui al programa Y no puse Para compartir Bien Bueno Un pequeño Para ponernos En situación El comienzo Otelo Básicamente Pasa tres veces La misma escena ¿Sí? Hasta el final Hasta la escena uno Del acto dos Pasa tres veces La misma escena ¿De qué se trata Esta escena? Yago convence A Rodrigo De que haga Lo que él quiere ¿Sí? Primera Primera escena Del primer acto Rodrigo Se ha enterado De que Otela De que Desdémona Se casa con Otelo Yago No le dijo Nada Entonces Yago Le dice Que se quede Tranquilo Que él sigue Trabajando Para su causa Y le pide Que despierte Al padre De Desdémona Y que seguramente Lo van a ir A buscar A Otelo Y lo van a matar ¿Sí? Porque Desdémona Se casó De trampa Lo despiertan A Bravancio Bravancio Sale con sus hombres A buscar A Otelo Lo están por amasijar Cuando justo Llegan los enviados De Dux De Venecia Que lo necesitan Inmediatamente Porque los turcos Los van a atacar Entonces Bravancio Llega Con Con Otelo Apresado Delante Del Dux De Venecia Otelo Es el mejor General que tienen Cuestión Que El Dux De Venecia Y los senadores Le dicen a Bravancio Déjate de joder Necesitamos a Otelo Otelo Salvanos Otelo Dice ok Pero Tienen que legalizar Mi matrimonio Legalizan su matrimonio Me llevo a la chica Se lleva a la chica Entonces Ahora al final Del acto 1 Rodrigo Acaba de ver Como El matrimonio De Démona y Otelo No solamente Está ok Sino que Aparte Está legalizado Por el Dux De Venecia Yago Lo volvió A convencer Le dice No te preocupes Rodrigo Se va a suicidar Después de ver eso Y Yago le dice No seas boludo Vende todo Y vení conmigo Vas a ver Como en la guerra Yo voy a hacer Que Esta tipa Este con vos La guerra No dura nada Porque los turcos Se la ponen En una Tormenta Se hunde Toda la flota Y ganan Sin Sin tirar Un tiro Llegan a Chipre Destino soñado Para tener Una luna De miel Rodrigo Ve Como Otelo Dice Bueno ok Ganamos la guerra Ahora Mi amada Tenemos que ir A festejar Esta unión Y se la lleva En sus narices A la chica A la alcoba Se van Todos Y vuelven A quedar Yago Rodrigo Entonces Salen Todos Sale Otelo Desde Moná y Acompañamiento Dice el traductor Acá Y Yago Dice A ver si Está así Sí Ve a reunirte Conmigo Inmediatamente En el puerto Y acá Hay una nota Abajo Perdón Dice Ve a reunirte Conmigo Inmediatamente En el puerto Y luego Dice Avanza Aquí Si eres Valiente Y dicen Que hasta Los hombres De baja Extracción Cuando están Enamorados Aquí De una nobleza De una naturaleza Natural Escucha Y acá Está la nota Tres Ahí Que dice Estas primeras Palabras De Yago Van dirigidas A un criado Al que despide Las siguientes Se dirigen A Rodrigo Que como sabemos Le acompaña Disfrazado Bueno Esta nota De Astranda Marín Es una mentira Grande como una casa Un invento Absoluto ¿Por qué? Porque no había Extras En la compañía De Shakespeare Eran trece Tenían que repartir La guita No tenían Becas Para Pasantía De estudiantes De la escuela De arte dramático Que no existía Pero claro Algo tiene que Hacer Astranda Marín Pensando Como piensa Desde el punto De vista De un tipo Que conoce El teatro De su época ¿No? De la de Astranda Marín No de la de Shakespeare Hay algo raro Acá Que es Ve a reunirte Conmigo Inmediatamente Del puerto Es una orden En un sentido E inmediatamente Una orden Absolutamente Contraria Y vos decís Che Yago es un tipo Inteligente ¿Por qué dice Una cosa Y después dice La otra? Bueno Otro traductor Dice Espérame en el puerto ¿No? Después de que se va Andes Démona Se va Otero con Andes Démona Vanse Dice Espérame en el puerto Pero antes Oye una cosa Si es que Él es valiente Y dicen que El amor Hace valientes A los cobardes ¿No? Entonces le pone Este pero Acá ¿No? Entonces Nosotros tenemos Esta primera situación Vamos a suponer Que es como Como dice Astranda Marín Que es Eh Donde Hay un fulano Que nada que ver No tiene ni nombre Porque aparte Digo ¿Por qué es mentira? Porque si fuera así Esta es la obra Donde alguien Hace planes Todo el tiempo Si fuera así Lo más probable Es que ese extra Tuviera un nombre ¿No? Verónilte conmigo Inmediatamente Del puerto Jaime Y después Se encuentra Con ese Jaime Y le pide No sé qué cosa Pero Veámosla Como la plantea Astranda Marín Esta secuencia Digo Todo esto Insisto Pasa después De estas dos escenas Anteriores Este es el comienzo De la tercera escena Entre ellos Si esto es así Hay una orden Que no es Que no es Conflictiva No se construye Situación de oposición Ahí Si es simple Un mero dato A un tercero Que nada que ver Y luego El autor Si el autor Dijera ¿Cómo seguimos La escena? Ok Bueno Vamos a empezar Otra escena Y empieza Otra escena Acá Hay una Muy leve Dramaticidad No muy importante Una cosa Una cosa Una cosa muy pequeña Que sucede Dentro de Yao Insisto Para mí Para resolver Esta cosa extraña De dos órdenes Contrarias Inmediatas En el original Dudo Meet me presently At the harbor No hay ningún Bat No hay ningún Jaime Dice Camp Hitler Punto ¿Sí? Hitler Es la La forma Arcaica Del here Y luego Arranca con esto Si sos valiente Como dicen No es como vos Decís Hay otro Quilombo No dice nada Entonces A mí me parece Que el punto O sea Esas decisiones Pequeñas Que se tomaron De traducción Afectan A la Situación De la escena Si yo te vendí Gato por libre Dos veces Y ahora O sea Ya no te avisé Que se casaba Te hice Despertar El viejo Para que lo reviente Resulta que Le terminamos Organizando Un casamiento De lujo Y ahora Estamos en Chipre Y te Te hice Ver Como el chabón Que es un negro Fenómeno Se la lleva A la alcoba No vas a tener Ninguna chance Después de esta noche Tiene todos los papeles En regla Y se quedan Los dos solos Para mí Ese momento Que se quedan Los dos solos Es un momento De tensión Que está cargado Por las dos escenas Anteriores Entonces yo creo Que esas Esas órdenes Contrarias Es porque La primera No salió O sea Yago Que no tiene Ninguna idea De qué hacer Ahora Porque le salió Mal dos veces Le dice Nos vemos Después en el puerto Y yo Si dirigiera Esa escena Le digo Alder Rodrigo Acá Tenés que poner Cara de Horto Y te quedás Estaqueado ¿No? Y lo querés matar Y capaz que mirás Para donde se fue Otelo Porque en una de esas Capaz que vas Y le golpeás La puerta a Otelo Y le decís Mire señor ¿Sabes qué? Le tengo que contar Una cosa a Yago Y se pudre todo Como sea Si ¿Qué tendría que pasar En el mejor de los mundos Para Yago? Rodrigo se da vuelta Y se va Bueno ok Nos vemos Después en el puerto Tranquilo Rodrigo Tranquilo que yo te voy a ayudar Sí, sí Bueno está bien Está bien A mí nunca me salió Las cosas Y se va Si se queda ahí Lo pone a laburar Y es un riesgo Y es un riesgo Ahora si yo le meto Un extra Porque no me hace sentido Que diga dos cosas Que diga dos cosas O pongo la acción A eso voy a hablar A eso voy con Hecha por alguien Hecha por alguien Que no piense Desde la escena Y la mayoría De las traducciones Que hay sobre Yaguet Están realizadas Por traductores Que serán muy buenos En términos lingüísticos Pero que no tienen Ni puta idea Entonces Por eso Hay que traducir Las obras Aunque ya esté traducida Eso Si quieren preguntas Y Todo lo que quieran Sí, vamos Ya me voy a acostumbrar Con esta cuestión Perdón De lo tecnológico Te quería hacer Una pregunta Hace un rato Pero bueno Quería que cerraras Porque me Estaba gustando mucho Ahora me apareció Otra más La primera es Yo en cuestiones Obviamente De traducción Rógicamente Coincido con vos Pero no No la practico Pero sí Es verdad Hay traducciones Que son horribles Y uno tiene que tratar Dentro del castellano Mismo que maneja Encontrar Todos esos datos Que vos ponés Digamos Que vos le das A la escena Y la escena Tiene un contenido histórico Y un contenido Espacial Y un contenido De comportamiento De los personajes O sea Vos estás comentando Prácticamente Todo lo que pasa Alrededor de los personajes Antes de que digan Los textos Pregunta Que se me ocurrió Hace un rato Cuando vos Empezás a traducir Traducís solo Vas viendo Los ensayos Corregís Cuando Si ves los ensayos Los corregís O es Toda la traducción Y después Va a A ensayo No sé si Sí, sí, sí Perfecto Perfecto Una apostilla En realidad El trabajo De traductor Teatral Es lo mismo Que pasa Cuando uno Escribe una obra Como dramaturgo En el sentido Que Lo que se traduce ¿No? A ver La dramaturgia Uno lo que escribe Como diálogos Es un índice De una escena O sea Uno no escribe diálogos Uno escribe escenas ¿No? Que las expresa Es tan metonímico El teatro Que incluso En su escritura Es así ¿No? Digo Uno las expresa Mediante Ese índice De cómo De cómo son Las acciones Básicamente ¿No? Que tiene una forma Y tal Pero Todo el tiempo Mediante día Los cuento Una situación Mucho más grande Respecto Del orden De trabajo Mira Yo lo primero Que hago Es Una traducción Lo que Yo llamo Una traducción Plana De sentido ¿Sí? Lo que se traduce Es el significado De las palabras O sea ¿Qué están diciendo Los personajes? Tratando de traducir Todo De no reducir Nada ¿Qué quiere decir De no reducir Nada? Shakespeare Shakespeare Tiene Por ahí Imágenes Que se despliegan A lo largo Que tienen Como partes Es como si yo te dijera No es una imagen De Shakespeare Pero para Verlo como ejemplo Tus ojos Son como dos rubíes Iluminados Por la luz Del sol De la mañana ¿No? Eh Ok Hay que traducir Tus ojos Son como dos rubíes Iluminados Por la luz Del sol De la mañana No Tus ojos Son como dos rubíes Iluminados A la mañana ¿Sí? O sea La La Quizá después Uno comprime Un poco Pero en principio Yo lo que trato Es hacer una traducción Plana Tiene que estar Todo traducido ¿Sí? Yendo a buscar El significado Lo que Lo que se llama El significado uno El significado uno ¿Sí? El significado natural ¿No? Como va a decir La casa The house is rare La casa roja Acá hay una Hay una Que es muy graciosa Digo La tengo con Astana Marín Pero porque es como Una especie De botón de muestra ¿No? Y uno como lo ha parecido Tanto Y lo ha leído Tanto también Pero por ejemplo En un momento En el En el Ser o no ser Hamlet dice Under a sea of trouble Sea of trouble Mar de problemas Bajó un mar de problemas Puede ser Una frase Pristina Simple Acá en la China Under a sea of trouble Es Bajo un mar de problemas ¿Cómo llegas A Poner Bajo un Pielago De calamidades ¿Qué tenía Esa bebida Que estabas tomando Para llegar Abajo un Pielago De calamidades Bueno Entonces Claro Under a sea of trouble Es muy directa Muy simple Dentro de ese Primer trabajo De De traducción Plana Hay Aparece Aparece un problema De léxico ¿No? Y esta palabra ¿Qué quiere decir? Bueno Nada Hay como un Material Hay un léxico Que es como un diccionario Del léxico Shakespeareano Después de eso Hago una revisión De esa De esa De esa traducción De significado ¿Sí? Que es como Como una segunda Traducción plana Y después empezamos A trabajar En este caso Yo siempre he hecho La versión con Rubén Empezamos a trabajar En la versión ¿No? Y la versión Es esto Como empezar A buscar Seguimos Chequeando La traducción Y a la vez Vamos buscando Eh La forma En el idioma De llegada ¿No? Hacemos un par De versiones De la totalidad Y después Ya empezamos A Laburar En la parte De los cortes O sea ¿Qué se corta? En general No 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 hacemos Versiones Muy 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 recortadas Pero incluso En las menos recortadas Hay Hay partes Que hay que podar Porque a veces A veces Pueden ser redundantes ¿No? Hay cierta floritura El orden Del peso De la lengua En esa época Que Más vale Condensar Un poco Eh Y ese es el proceso Básicamente Eh Pero Siempre hay una primera traducción Que es Eso Significado ¿Qué dicen? Traducir todas las imágenes No 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 Ni pienso en la forma Final Es como ¿Qué está diciendo acá? En esa traducción También lo que trata Es No No hacer gato Con explicaciones Como le llamamos nosotros Que es Eh Porque a veces El inglés Condensa Sentido ¿No? Arma frases Muy cortas Entonces A veces Esas frases Traducidas al español Son unas Y sobre todo Para el barroco También Son Frases muy largas Entonces Bueno Hay cierta Permisibilidad Tratando de no armar Un chorizo gigante Sobre una Frase Más Y Pequeña Pero básicamente Es eso Una primera parte Sobre el sentido Y después Empieza a trabajar La forma Y después Se edita Y luego Durante los ensayos Eh También Se trabaja O sea Hay cosas Que 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 Se leen Al principio Que por ahí Se tocan Algunas cuestiones Y luego Eh En el proceso De escenificación También Hay cuestiones Que se revelan De Che Acá hay dos líneas Que no tiene sentido O Esta detención Que has acá Es demasiado larga Sobre este tema Podemos pasar De acá A acá Eh Ahí siempre hay Como un trabajo De terminación Final En En Pos De nuevo En pos del espectáculo ¿No? Eh Y Y en ese sentido Yo no Me gusta Como O sea Somos muy meticulosos Pero no hay como Un purismo Así Un tranza No Me tenés que respetar El texto No, no Claro Aparte Aparte Y cierro ya con esto Porque por lo que estaba Escuchando de lo de Yago En el momento En el momento En el momento que estás Con Rodrigo Hay algo ahí Que te lo resuelven Los actores Digamos O sea En ese En esa En esa En esa Doble El doble comando Contradictorio Digamos Hay algo que le pasa A Rodrigo Que hace que Yago Por lo que yo entendí ¿No? Yago tiene que insistir Sobre él Pero hay algo Que te lo resuelven Ellos Que Que no necesita El texto Digamos No necesita El pero No necesita Todas esas cosas No Claro Pero que aparte Está en el original O sea El original No tiene ningún pero Claro O sea En realidad Lo necesita Para que tenga coherencia Para alguien Que está traduciendo Solo el diálogo Que dice Che Pero acá falta algo No Le debe estar hablando Alguien Listo No Pero No le diste La obra Que estás traduciendo Sí Marcia A ver Yo tengo Dos preguntas Este Bien cholula Así que tienen que ver Con A ver La última Producción Que me encaraste Con Rubén Fue Hamlet En la obra más icónica Del universo De Shakespeare En el En el teatro más icónico De la ciudad de Buenos Aires En el San Martín En primer lugar Me encantaría Que Darío Está Que está Preocupado Por el horario Lo primero Que te quiero Preguntar Es Antes Mencionaste Ya te lo digo ¿Quieres silenciarlo vos Darío? Vos estás Compartilio La primera pregunta Tiene que ver Con Cómo dirimiste La traducción De To be or not to be Este ser o no ser No me voy a perder La oportunidad De que nos compartas Este Tu Tu vivencia Como traductor De De esta obra Que insisto Es como la más icónica De Don Shakespeare Y luego Cómo viviste También El éxito De lo que fue La apuesta Porque fue algo Súper singular Lo que pasó Con Hamlet En esta versión Dirigida por Rubén En el San Martín Que fue un mega éxito Y antes Bueno En tu exposición Hablabas De 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 Lo exitoso Que era William En su En su tiempo Y Cómo entendés Que se resignifica Ese Discurso De Hamlet Hoy Y que implica Ese éxito Que ustedes tuvieron En el San Martín Lo de ser o no ser Hubo una En realidad Es loco Porque Una cosa Que pasa Con la obra Yo cuando La Empecé a trabajar A alguien A mí Durante mucho tiempo Hamlet Era una obra Que no me gustaba ¿No? Cuando estudiaba Entendí La que me gustaba La Macbeth Cuando la empecé A laburar Ya Es como una especie De reflejo De juventud Pero No es que no me gusta La obra Me encanta Pero una cosa Que me pasó Cuando la empecé A laburar La traducción Fue darme cuenta De O sea Ahí entendí Dije Ah Claro Por esto Es que Los ingleses Joden Tanto Con esta obra Porque el tipo O sea En la Vos agarrás El ciclo De las grandes tragedias Y decís Che Están todas Buenísimas O sea ¿Qué pasa Con Hamlet? ¿Por qué Hamlet Y la lengua Inglesa Y qué sé yo? Lo que entendí Fue el grado De De Imbricación Que hay Entre poesía Y acción ¿No? O sea ¿Cómo puede ser Una pieza De 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 Contener Tanta acción Y a la vez Todo el tiempo Estar Eh Está como Muy fundido Lo poético Del lenguaje En la acción ¿No? Vos agarrás Los Todos los monólogos De Hamlet Son Masterpiece ¿No? Digamos Son una obra maestra Son hermosos Lo que está diciendo Eh Lo que pasa Con el ser o no ser Que aparte Está en el medio De la pieza ¿No? Es una detención Total Pasa una cosa Que es muy graciosa Que una vuelta Laburando Con Rubén La leíamos Sin el ser o no ser Y la pieza Va perfecta Que vos Todos los otros monólogos Es como si Están Están integrados En el movimiento De la obra Son necesarios Pero el ser o no ser Me lo podrías sacar Y la obra Está buenísima Igual Porque aparte Preparan la escena Se van a esconder Entra Hamlet Escena con Ofelia Ya está Te olvidás Ningún actor Te pagaría Ningún actor Querría hacer La obra Y que vos Le saques el ser O sea Le van a sacárselo A alguien Eh Es como Como No sé Pedirle a alguien Que haga Ricardo III Y que no haga Mi reino Por un caballo ¿No? Eh Si Hubo una Una cuestión Que Que peloteamos Ahí con Rubén Y eso lo definió Rubén Lo definió muy bien No me acuerdo bien En qué parte De mentiría Si te digo En tal lugar Pero Porque hay un Momento De ese Monólogo Que Él habla De los sufrimientos De sí mismo Y Y una Cosa que Ahí Rubén Estuvo muy bien Que decidió Armar como Un puente Y entonces Ponerlo Ponerlo más Como una reflexión De todos No tan privada De Hamlet ¿No? Digo Hamlet ahí Se Se Interroga Sobre qué sentido Tiene Seguir pasándola mal Si uno se puede Volar la cabeza Cuando quiere ¿No? La versión gruesa Eh Y si uno agarra Por ejemplo La versión De Olivier Es re Mediodramática Para mí Súper tediosa ¿No? Y está él Pobrecito Así Diciendo Ay Lo que me pasa No sé qué hacer Eh Y es como Bueno Ok Miremos a este Fulano Que le pasa Esto ¿No? Y Claro Cuando lo empezás A ver La obra Tiene tantos niveles Digo La muerte La política El teatro La mentira Eh Viste La guerra Resuma O sea Tiene tantos temas La pieza Que en alguno Te agarra ¿No? Sí o sí O sea Todos tenemos Un padre Un padre Tu papá se puede morir Eh Vos te vas a morir Eh En qué forma Están extrañas Podemos regresar Horacio ¿No? Eh En fin Pobre Iori Hay una calavera Están hablando De teatro Estás en un teatro En fin Eh Entonces Tienen tantos temas Que Lo más probable Es que si vos Podés parar La obra Y Y Llevarla adelante Con eficacia Eh La obra Haga su trabajo ¿No? Eh Y Creo que Esa fue una buena Decisión ¿No? Como legalizar En el ser o no ser El aspecto De detención Que tiene la acción Y hacer valer El costado De reflexión Puro y duro Ahí de hecho Había una marca ¿No? Donde Como que Se iluminaba Distinto La escena Y el público Y se tematizaba Y luego Hamlet volvía A su A su destino Eh Y eso fue un momento Extraordinario Eh Y fue Fue como O sea Qué sé yo Qué puedo decir Fue un regalo En realidad fue un regalo De la vida Poder hacer ese 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 Proyecto Y Que se haga en ese teatro Para mí A ver Yo amo El San Martín Eh Yo Vi la primera obra Que a mí me rompió la cabeza Con el teatro Y que La responsable de todo La vi ahí A mí me pasó una cosa muy loca Yo a los trece años Fui a ver Los Justos de Camión A la Cuñuelca Unelas Que en un momento Cuentan Un intento De asesinato Alzar ¿No? Entonces un tipo Va A A matar Alzar Y resulta que En esa En esa situación Eh Se encuentra Con la Con la molotoba Encendida Todo Se encuentra A los hijos Del zar Que lo miran Recagados De miedo A los ojos Y entonces El tipo Termina arrojando La molotoba A la calle Porque Porque no Porque por más Que quería matar Al zar No podía convertirse En un asesino De niños ¿No? Que lo miraban Asustados A los ojos ¿No? Y eso se lo cuenta A los A los Otros bolcheviques Que lo quieren reventar Porque no hizo Lo que tenía que hacer Y a mí me pasó Cuando Yo tenía 13 años Y cuando salieron A saludar Yo estuve Dos, tres segundos Aplaudiendo Y buscando Dónde estaban Los nenitos ¿Entendés? Y los nenitos Habían sido contados Por un actor Pero yo los había visto Y me parecían Los actores Del carajo Y ahí fue Cuando me dijo ¡Wow! Esto es increíble O sea ¿Cómo te puede hacer ¿Cómo es? ¿Cómo estos tipos Ahí parados Haciendo monigotar Te hacen creer Todo esto Y yo los vi A los pibes ¿No? Y le decía A mi vieja Que yo los había visto Eh Nada Que ese proyecto Haya sido Llevado adelante Que Joaquín Haya ¿No? Encabezado Todo ese Ese barco Porque aparte Un Hamlet Solo lo haces Si tenés el director Pero si tenés el actor Para hacer de Hamlet ¿No? Y que eso implica Un montón de cosas Digo Convocatoria Eh Apetito De laburo De dedicación Eh Asumir un riesgo Tremendo Como actor ¿No? Digo No sé Joaquín Totalmente consagrado Podría hacer Comedias De living ¿No? De esta De Desnudos Básicos Claro Sí Medio en pelotas Un poquito Y decir Y hablar por teléfono Celular Desde la escena Y se mete En este quilombo Y la rompía Estaba súper bien La verdad que Estaba muy bien Y la verdad que Se armó una especie De fenómeno Para mí fue un festival Shakespeare Eso que pasó ¿No? 80 mil personas La vieron En En vivo Eh Se cortó por la pandemia Cuando la proyectaron La vieron 172 mil personas ¿Eh? Vale Lo pusieron por el streaming Eh Y Lo Por ahí Lo Que a mí me gustaría Que sucediera Es que La La gestión Se diera cuenta De que eso De esa forma Pasó ¿No? Y que en todo caso Hay Para Para Porque Nosotros tenemos Un sistema de teatro Repertorio Totalmente Descompensado Inexistente ¿No? Es como Inexistente No se hace Eh A mí me parece Que 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 Ahí hay algo Que es formativo Del espectador Teatral Que 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 traza Un puente Con gente Había gente Que nunca había ido Al teatro Y fue a ver Hamlet ¿No? Y aplaudían Y salían Salían Lo esperaban a Furriel Para saludarlo Para agradecerle Eh A mí A mí A mí me parece Que 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 Hay algo Como Del orden Del repertorio Que Aparte Sería Formativo Para los Actores ¿No? Transitar Eh Puestas De repertorio No digo solamente Shakespeare Digo repertorio Teatral Y una cosa Que yo No 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 puedo Comprender Es como Desde la gestión De los teatros No se piensa En la Transportabilidad O No se resuelve Esa cuestión ¿No? A mí me parece Que No sé Hamlet Era un espectáculo Para hacerlo En todo el país O sea Vos hacías la temporada Eh Después Lo llevas A cinco provincias Volvés Haces una pequeña temporada Y así Y ¿Te acordás De la La experiencia Del Hamlet Del Glow Que hizo Eh Puedo dar cuenta De eso Porque una de las Proctoras Es muy amiga mía Y que hicieron Esa versión Del Hamlet En todos los países De todo el mundo Claro Eh Que nosotros la vimos También aquí En el San Martín Y que era maravilloso Sí, sí, sí Sí La idea de repertorio O sea En Alemania A mí me parece Que hay algo Como Y acá Como que Ya Derivamos En otra cosa Pero a mí me parece Que hay algo Que es muy jodido En la cultura Argentina Que es que Muchas veces Se piensa Que se tienen Cosas Que no se tienen ¿No? Somos la capital Del teatro Ajá ¿Cuánta gente Vive de actuar En la capital Del teatro? ¿Es tan así? O hay muchos Espectáculos Que es otra cosa ¿No? ¿En qué consiste La disciplina? Y desde Los lugares De gestión A veces Por Problemas Políticos De la Argentina Siempre es un quilombo Bla, bla, bla Pero a veces También Por la mirada A veces A veces No copiamos Las cosas O sea No copiamos Las cosas De los lugares Donde saben Hacer esto Porque supuestamente Nosotros Sabemos Hacer esto Entonces Digo Un espectáculo Con ese Con ese grado De inversión Pública ¿No? Nuestros Impuestos Tiene que Quedar en Repertorio En Alemania Hacen eso Digamos Se monta un espectáculo Y queda Por años Si vos estás Claro Cuatro años ¿Qué sé yo? Se reponen Tres meses Acá Después Hace Tres meses Allá Si el recurso Está Es solo Organizar la cabeza Sí Bueno Ya Nos quedan Unos minutitos Como para ir Cerrando la charla Me encantaría Que si alguien Tiene alguna Alguna otra Pregunta O algún comentario O algo que quieran Compartir Este Con Lautaro Con Todes Este Para ir pensando Como en un cierre Yo le quiero agradecer Este En principio Porque bueno Las preguntas Que me interesaban Daría para hablar Mucho más Bueno Pero No El tiempo El tiempo En computadora Es tirano Pero sí Le quiero agradecer Mucho Por la disponibilidad Por la buena onda Y porque bueno Tiene una manera Muy amable De dirigirse Y uno la puede seguir Y anotar Así que te agradezco mucho Muchas gracias Muy interesante Muy interesante Bueno Muchas gracias Bueno Entonces Nos despedimos Lautaro Muchísimas gracias Un placer enorme Este aplauso De agradecimiento Un lujo total Tenerte En En la apertura De este ciclo Y ojalá Tengamos otras instancias En el futuro Para seguir compartiendo Con vos Un placer enorme Bueno Yo Quiero Agradecerles Para mí es un honor Insisto Y Y bueno Nada Quería contarles Una cosa Que Que pasó Digo La pandemia Durará Lo que durará No se sabe Ojalá Que termine mañana A mí Una de las buenas Cosas Que me sucedió Durante la pandemia Fue que Con Algunos grupos Empecé a trabajar En la lectura Y el análisis De las obras De Shakespeare Y en ese sentido Fue como muy Shakespeareana La El recorrido ¿No? Y Nada Digo Más allá De las traducciones Que Que están Al alcance Me parece que O a pesar De las traducciones Que a veces Están Al alcance Me parece que Es una obra Es una Muy Super obra Para recorrer Pensando Bajo esta premisa ¿No? Digo Este es un autor De éxito Es un tipo Que le fue muy bien Sus obras Eran muy entretenidas No eran Piezas de cultura ¿Sí? No eran eventos Culturales Entonces Me parece Que hay Nada No digo nada Nuevo Pero Poder revisarlo O revisitarlo Desde esta óptica Está buenísimo Y tengo una duda ¿Dario Borosito Es de Tandil? No lo sé Porque Darío No es alumno De la diplomatura Y se inscribió Pero yo La verdad es que No lo conozco Quizás Yo también Un gustazo Escucharte La verdad que Un placer Y de paso Agradezco a Marcelo Que aceptó Que yo me metí Porque me enteré por ahí Y quería escucharte Y verte un rato Así que la verdad Un gustazo Un gustazo Te mando un abrazo Que feo Te mando un beso enorme Pupo Te quiero Yo también Yo también Las cuentas hermosas De la mediación Con la pantalla Sí 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 Aparte Marielena ¿Querés decir algo? Sí Marielena Sí La verdad es que Luego de escucharlo A Lautaro Nuevamente Opto por lo teatral Revalorizo La actividad teatral Porque El análisis Con lo que uno Tiene que trabajar En los textos Y todo lo que Ha expuesto En esto de pensar Lo poético Pensar Las acciones Pensar Cómo 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 traducir Y cómo poner En juego También Las acciones De los actores Y todo lo que Conlleva La poética De un trabajo De una escritura Dramática Hace Y pone en valor Ese trabajo De mesa Ese gran trabajo De mesa Entonces creo que De la reunión De hoy De hoy Me llevo esto ¿Cuánto uno Trabaja en estos Espacios de creación Y que este trabajo De mesa Pensado Analizado Sectorizado Esto de Hacer una formación Del idioma Del que tiene que Llegar a la gente Que tiene que llegar Al público Y pensar también En el público No es hacer una obra Que me parezca bella Sino que también Pensar en ese receptor Al momento De construir Ese texto Y esas escenas Así que Muchas gracias Lautaro Muchas gracias Gracias a vos Gracias a vos Bueno Gente querida Nos vamos despidiendo Entonces Un abrazo enorme Para todos Gracias Marcelo Gracias Gracias Marcelo Por la Gracias Marcelo Un placer Un placer Y felicitaciones Por esto Está buenísimo O sea Es un Es espectacular A mí me parece Es espectacular Que esta diplomatura Allá En la Universidad Rafaela Tenga a toda esta gente Está bárbaro Qué bueno Qué bueno Gracias Bueno Besos Que sea hasta pronto Gracias Saludos Un abrazo Hasta luego